Jimena Pérez, mejor conocida como La Choco, suele compartir imágenes de su día a día a través de las redes sociales, de esta forma se mantiene en contacto con sus miles de seguidores, quienes afirman que tiene un rostro angelical. En esta ocasión, La Choco publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece sin una sola gota de maquillaje. Aquí te dejamos la imagen que causó gran conmoción en las redes pues muchos dicen que luce sumamente bella. La mayoría de sus admiradores aseguró que es cierto que luce muy distinta a como la ven en la pantalla chica, sin embargo, aseveraron que aún sin maquillaje sigue siendo muy bella y algunos le dijeron que se veía mucho mejor sin él. C4RLO5C Qué hermoso rostro tienes Fuego Morales Morales 018 Hola eres una muñequita EU barra bajanais rojas Tienes cara de bebé Cara atemorizada Qué linda Saludos SIC Aquí te dejamos otras con maquillaje para que la compares. Definitivamente La Choco es bella con maquillaje y al natural, algo que su jefa, Patty Chapoy, siempre ha resaltado. Incluso, hace poco mencionó durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda que a Tala Sarmiento le tenía envidia y que se quería vestir como ella. Atala Sarmiento le contestó que eso no era cierto y que jamás le tendría envidia a su propia cuñada, pues recordemos que está casada con Rafa Sarmiento, hermano de Atala. ¿Qué opinas de la Choco? Con información del Instagram de la Choco anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!